y hola qué tal chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de parche estar si tú nunca has visto cómo es el primer lugar cuando ganas la liga pues aquí te voy a presentar cómo gané mi primer de hace hace mucho tiempo sí aquí en la liga titán del primer lugar hace tiempo que yo no como que no competía como que no no como que no me daban como las ganas tú sabes de competir aquí chicos ya no estamos dando lástima de que con 200 200 que más que 300 y esa cosa porque aquí nos acabamos de ganar lo que es el primer puesto fue bastante oye fue dura la batalla no tan dura pero fue un poquito dura dura fue la de mi amiga sí sí fue dura y resulta que mi amiga se encuentra la misma amiga aquí mira se encuentra con la que yo siempre juego se encuentra en la misma liga que yo y quiero que vean como nosotros en el siguiente vídeo como nos emparejamos juntos dos veces y y fue una partida súper buena no lo voy a decir que la jugamos no porque andaron haciendo la tranza tú sabes de que ella ganara para que se se posicionará más arriba ya que ya no no obtuve primer lugar y eso que llegó como a 700 mil en ganancia 700 mil 700 millones en ganancia y eso imagínense el que menos tenía mi vida tenía 240 no 200 no 340 y yo tenía 367 y estaba al pendiente de que si él jugaba aún así que nuevo en un próximo vídeo chao